¡Tú cero! ¡Nosotros cuatro! ¡No, no, no! ¡Nosotros cuatro! Estas, estas... Y Montes, y Montes, que se cae la boca porque Guiñac lo hizo garras y le rompió la cintura y otra vez lo traía pan y agua a Guiñac. Oye, y estos de... ¡Nos ellos cuatro! Y estos de con Cacá sí son de estos, ¿eh? De Tigres. De Tuca y de algunos jugadores de Tigres. No, pero, pero, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, no, no. No te agarres de aquellas, aquellas son de aquellos. No, 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 no. Defiende con lo que tú has ganado, ¿verdad? Sí, claro. Y no tienes por qué estarte burlando de Tigres de esa forma y de los jugadores de Tigres. Yo cuatro y tú cero. Yo cuatro y tú cero. No es cierto. Tú cuatro animales. Tú una. Tú una. Y con el pañal puesto porque te estabas cagando. Déjale. Pues es que es la verdad. Yo casi me desmayo. Sí. Yo pensé que te habías ido al hospital por...